Continuamos en NotiBuy y nos vamos directamente para la provincia de Misiones porque crearon una nueva plataforma web destinada a la producción de registros audiovisuales, gráficos, fotográficos y de archivos que dan cuenta de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Misiones. Matías Barrientos, encargado de la producción, nos da detalles sobre la misma. Misiones 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 Esta plataforma web se realizó a partir de un convenio firmado entre la Universidad y el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones. Como decía Barrientos, pondrán valor las producciones realizadas por la universidad y por instituciones de toda la provincia de Misiones. Misiones 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 en particular a la Facultad de Humanidades. Estoy con mis queridos colegas, los decanos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y el decano del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de La Rioja, con quienes hemos trabajado junto a nuestros colegas de la red de Facultad de Humanidades del Norte Grande en la concreción de este Congreso Latinoamericano a 100 años de la Reforma Universitaria, que como se dijo en la apertura de este Congreso, es una interpelación y un desafío importante para todos los universitarios argentinos y latinoamericanos para repensar en base a esos principios del manifiesto liminar de la Reforma del XVIII, esta universidad pública sostenida por el pueblo argentino en este actual contexto del siglo XX, con todas las problemáticas emergentes, pero también celebrando el largo camino que ha recorrido a la Universidad Pública Argentina. La verdad que es un honor haber sido convocados en el marco de la red de Facultades de Humanidades del Norte Grande. Creo que los principales actores son y deben ser los estudiantes en este sentido de construir comunidad, como decimos, comunidad de trabajadores, que somos los docentes y los no docentes, en nuestra particular vinculación con la universidad, pero las discusiones y los debates se tienen que dar con los principales actores de la universidad, que son los estudiantes y los graduados. Así que muy contentos también porque la UNSA, la universidad, nos dio la apertura para que cada facultad de la red pudiera traer a sus estudiantes. Creo que firmemente en que todas estas discusiones se tienen que dar entre los cuatro estamentos, defendiendo otro de los ideales de la reforma, que es el co-gobierno. Veíamos a los decanos de Facultades de Humanidades del Norte Grande que destacaban el desafío de repensar a la universidad pública en el contexto actual a 100 años de la reforma. Y ahora compartimos información que nos llega de la Universidad Nacional de San Luis, donde se realizaron unas jornadas que promueven la profesionalización de farmacéuticos. La idea siempre es de promover la profesión y capacitar en todos los aspectos de la profesión farmacéutica, ya sea el farmacéutico de comunidad, farmacéutico hospitalario, de la industria, y llegar al paciente en las diversas facetas que tenemos en nuestra profesión. La idea siempre es de promover la capacitación. Esta es nuestra misión fundamental y a través de esta organización, que sin fines de lucro nos da la posibilidad de llegar a toda la República Argentina. Los farmacéuticos lo que queremos es involucrarnos con el paciente a través de este equipo multidisciplinario y es por eso que en las jornadas también convocamos a distintos profesionales, ya que nuestra forma de integrarnos es haciendo conocer cuál es nuestro trabajo, a qué nos dedicamos y que sepan de qué podemos ayudarlos, tanto al paciente y a ellos como profesionales. Me han invitado a disertar en estas jornadas de OFIL. Son de farmacia, yo soy enfermera, así que vengo a un mundo distinto, pero en el hospital, trabajo en un hospital universitario austral, soy de la universidad austral y trabajo en el hospital universitario en el equipo de cuidados paliativos y voy a hablar sobre la humanización del cuidado. Bueno, voy a hablar una hora, así que en resumirlo me cuesta un poquito, pero voy a contar de dónde vengo, con quiénes trabajamos, los orígenes del cuidado paliativo, el humanizar ese cuidado que está dirigido a las personas y a sus familias y a las enfermedades que están atravesando. La vida universitaria tiene que ser dinámica y tiene que empaparse de todo el contexto que se está viviendo. No solamente, la universidad es todo, es universal. Entonces la universidad es el punto de comunicación entre países, entre culturas, entre juventudes, que ya están comunicadas por las redes sociales, pero la universidad enaltece, como que certifica que esa unidad, esa búsqueda de la verdad es en unidad, es en equipo, es científica y a la vez es muy humana, porque si hay algo que da la universidad es el aporte de humanidad, el aporte humanístico a todas las carreras. Sí, yo voy a hablar desde mi función como coordinadora en el grupo terapéutico para pacientes con depresión, donde trabajamos interdisciplinariamente con un psicólogo, una médica psiquiatra y un trabajador social, cómo se trabaja más allá de la farmacia, como coordinadora en un grupo terapéutico. Con respecto a las universidades, es importante transmitir todo esto, para que no nos quedemos como encasillados en que el farmacéutico se encuentra solo en la oficina de farmacia. Es nuestro trabajo, porque por eso lo elegimos, pero también podemos aportar más a los pacientes, a la comunidad, siempre desde la salud. En lo que me toca a mí, respecto a un tema muy candente, como es el uso indiscriminado de las benzodiazepinas, benzodiazepinas, en especial el clorazepam, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy en día, acá en estas jornadas hechas por los PIL y el colegio farmacéutico. Y bueno, es una importancia, porque yo también trabajo en un grupo de trastornos de ansiedad en el Hospital de Escuelas de Salud Mental, con médicos psiquiatras, psicólogos y farmacéuticos, para completar una acción de que no solamente el medicamento, sino también la terapia grupal e individual, como sea psicológico o psiquiátrica, son lo que hoy en día está dando respuesta a una enfermedad como el trastorno de ansiedad. Y para cerrar el programa del día de hoy, te vamos a adelantar un poco lo que se va a vivir en la Universidad Nacional de Córdoba entre el 11 y el 15 de junio. La Conferencia Regional de Educación Superior es un evento muy importante que plantea debatir nuevos desafíos de nuestras universidades públicas. Cada 10 años, la comunidad educativa de todo el sistema de educación superior de América Latina y del Caribe se reúne para fijar en forma conjunta una posición y llevar la posición de la región ante la Conferencia Mundial que organiza el UNESCO. Este año, en el 2018, en Córdoba, conmemorando los 100 años y homenajeando a los jóvenes de la reforma, nos vamos a reunir todas las comunidades educativas de las universidades y de las instituciones no universitarias para definir en forma conjunta un plan de acción y fijar nuestra posición. La expectativa es poder discutir, poder elaborar, poder consolidar una idea que tiene la sociedad argentina de la educación y la educación universitaria también como un bien social, como un derecho público, como un bien garantizado por el Estado, no mercantilizable. Queremos reafirmar lo que ya se ha dicho. La educación superior es un bien público estratégico, es un bien público social, es un derecho humano y es una responsabilidad del Estado. Y hasta aquí llegamos en esta edición de Noti1. Nos reencontramos la próxima desde la Universidad Nacional de Córdoba que te vamos a transmitir lo más importante de la CRES 2018 en el marco de los 100 años de la reforma universitaria. Noti1. Noti1.